Hola a todos, mi nombre es Jonathan y estamos acá en el Uber Strike. Es un jueguito que está para Mac, para PC, para Android. Lo podés jugar en el navegador. No sé, lo vi porque un chico me pasó un video y digo, wow, está interesante. Sinceramente no sé qué hay que hacer. Miren, lo acabo de abrir, estoy en cero. Acá, estoy a punto de empezar. Lo primero que te aparece cuando caer el juego es esto. Lo estoy jugando a través de mi navegador. Así que, vamos a ver qué onda. Ah, está para tablet, está para Android. O sea, todo lo que use Android va a tener esto. No sé qué es lo que tengo que hacer. Ahí está. Me siento re incómodo porque lo estoy jugando con pantalla completa. Y yo, ningún juego juego con pantalla completa. Tengo, mi monitor es muy grande y me mareo. Tendría que ser circular. Pero ahora lo estoy jugando así para ver qué onda. Es como el contra-strike, aparentemente. Así que, vamos a ver qué es lo que hay. No sé qué tenía que hacer, pero bueno. El juego es completamente gratuito. Así que no va a tener ningún tipo de problema. Ajá, bla, bla, bla. No puedo poner cancelar acá. Jajaja. A ver, tengo que ir acá. ¡Oh, por fin algo que me gusta! Ahí está. ¡Muera, negras! Bueno, no creo que tendría que gastar las bolitas. ¡Ah, me siento reincónimo! Tengo que como caminar en esto. ¿Podré modificar lo que es la sensibilidad? No sé, no me aparece nada. No, no sé. ¡Wow! Si yo toco la resolución, el action seguirá grabando. Probemos. ¡Wow! ¡Es un desastre! Uno, dos. ¡Ah, qué feo! Sinceramente les digo, nunca juego con pantalla completa porque es sumamente grande. Ahí les voy a dejar una foto en el final de esto para que ustedes vean cómo yo juego un juego normalmente. Ya sea cualquiera, ¿ok? Les voy a dejar una foto de todos los juegos que yo juego y cómo los juego. ¿Vale? Así que ahí van a ver porque... Y esto lo estoy jugando en pantalla completa. Ah, mi nick. Ahí está. ¡Listo! Soy cheado para tu game. Vale. No sé qué hay que hacer. ¿Play? ¿Qué sé yo? Un servidor. ¡Matemos brasileros! ¡Brasilero, brasileero! ¡Qué amargado se te ve! Estoy renderizando a Ion. Y juego a este juego. A un Bearstrike. Algo así. ¡Lalalalalalalala! ¡Lalalalalala! ¡Estamos jugando! ¡Estamos jugando! ¡Estamos jugando! ¡Estamos jugando! ¡Estamos esperando realmente a que se cargue el juego! Ha entrado un poco de adrenalina a mi corazón. Por eso estoy empezando a hablar como loco, 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 loco. No importa ustedes. No se preocupen. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. No sé qué es lo que tengo que hacer. Pero bueno. ¿Niveles? Parece el Point Blank. ¿Qué onda? ¡No me muevo! ¿Será que está cargando? Estoy desconcertado porque no sé qué es lo que debo hacer. ¿No me carga? ¿No cargó? ¿Será eso que está cargando? ¿Qué onda? Me está preocupando. ¿Cómo puede ser que no cargue si estábamos jugando re bien? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Me está preocupando. ¿Por qué demoro tanto? Bueno, a ver. Hago una pausa y vemos qué onda porque no sé. Es la primera vez que lo juego. Y voy a ver si puedo bajar un poco la resolución de esto porque si no me va a hacer rechocante. Ok. Yo en este momento no lo voy a pausar pero voy a tocar el navegador para ver si la acción lo sigue y sigue grabando. Ok. El acción no se renderiza. Así que vamos a cortar un momento. Bueno, aparentemente era un problema en el servidor. Creo que tendría que buscar uno acá. A ver. Entramos de nuevo a este. Y va a cargar. Ok. Veamos qué onda. Veamos qué onda. Está muy bueno. Algo que no sé si esto queda guardado en el caché de la PC porque no lo tengo instalado. Está en el navegador. También se puede jugar a través de Facebook. Así que va a estar muy bueno. No sé. Va a estar bueno. Simplemente sé que va a estar bueno. Es un juego gratuito. Súper liviano. Lo puedes jugar en red. Aparte de matarse a tiros. Está creo que bien para que se descarguen un poco. De todas las extensiones de todo el día. O toda la noche. O madrugada. Bla, bla, bla. Sí, quiero esto. ¿Qué hago? No, yo siempre soy rojo. Ahí está. Quiero ver qué armas tengo. Ajá, ahí está. El uno es esto. Uy, qué locura. Yo soy... Yo tengo que matar. Ahí. ¡Ew! A mí no me... ¿Esos no son míos? ¿Los rojos no están del otro lado? A ver. Ah, miren. Encima también nos podemos pegar. Y estos chabones. Allá hay uno. Allá hay uno. ¡Ah! Maté a uno. El primero que mate. Miren, se llama... Ah, güey. El mío me mata. No sé cómo se llamaba. Ahí está. Chabón, idiota. Dejá de joder. Qué payasos que son. Uy, qué buena onda. No sé para qué son, pero... Le vi eso. No hay nadie por acá. Nadie por acá. ¿Pero es el tonto, chabón? ¿Qué tipo de idiota, loco? Qué bronco. No hay tonto así. Algo que tengo que averiguar de la sensibilidad porque es hiper lenta. Eh, este es mío. Yo lo puedo matar. Lo puedo pegar, ¿ve? Pero mi idea tampoco es pegarle. No sé a qué le disparan. ¿Ve? A eso tenemos que matar. Y me mató. No sé qué hay que hacer. ¡Ah, no sé qué hay que hacer! Acá está el que yo maté. Se llama... Mixalitis Pro. Está bueno. Bueno, voy a... Tengo que buscar lo que es... Cambiar de sensibilidad. Tendrá. ¿Qué tengo que hacer? Qué feo. Qué fea la mira esta. Tengo otra arma, aparentemente. ¡Muerre! ¡Muerre! ¡Ah! Ahí está el tipo ese. Ese tipo creo que hay que matar. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno. Dos. Municiones. Perfecto. No sé cómo se recarga acá. No, no le puedo pegar. Ah, buenísimo. A mi compañero no le puedo pegar. Entonces... Ah, yo estaba re equivocado. Veamos qué onda. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Es costumbre del Counter Strike. Siempre cuento todo. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Me mató. ¿Qué tiene ese chabón? ¡Headson me metió! Me mató el que yo maté. Nah, qué mala onda. Está bueno este jueguito. No sé. Está bonito. Súper sencillo. Liviano. Bueno, sé que a muchos les va a re gustar. Y bueno, está bien para los que no tienen un PC muy copado. Para que puedan jugar. Lo pueden jugar hasta con el celular. O sea, ven si hay una idea. Está o no está bueno. Bueno, poder jugar acá. Yo estoy en PC. Usted en celular. Otro en una tablet. No sé. Es algo muy loco. No se recarga acá las balas. Miren, qué loco. Malísimo. Corre, corre, corre. No tengo balas, no tengo balas. Uno, dos. Uno, dos. Ven, ven. ¿Hijo de tu madre? Vení. No, me maté. ¿Lo maté? No, no lo maté. Qué locura. Está muy bueno. Continuar. Continuar. Tendría que ponerme las pilas y calcular un poco. Es que lento esto. Que tengo que caminar con el mouse. Te pegué. No me podés negar. No me podés negar. Está muy bueno, ¿no? Los sonidos son medio chafos, pero zafos. No, no puedo matar. No tengo balas. Necesito más balas. Municiones. Esto no me recarga. Esto tampoco me recarga. No sé cómo se cargan las municiones. No sé ni comprar. Si es que se puede comprar también. Big Harmon. No te muevas. No te muevas. Full. Y creo que sí lo voy a jugar. Lo voy a dejar juntado en mis marcadores. Y vamos a ver qué onda. No, 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 no. Uno, dos, uno. Vení, seguíme, 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 seguíme. Ja, casi, casi. Está muy bueno. Sinceramente lo recomiendo. Aparte, para que se den una idea de que no pesa nada, estoy renderizando un video y me va de 10 el jueguito online. Está muy bueno. Sinceramente está muy bueno. Jogamos una partida más y ya me iría. ¿Vale? Maté a Zay. No, morí Zay. Maté. Yo nunca supe esto. Yo siempre entro a jugar y solamente mato. Nunca me preocupo de esas cosas. Por eso no me considero pro en ningún juego. Porque no le tomo mucho la atención a eso. ¡No! ¡Me maté solo! No, me mataron. ¿Para qué es esto? Estoy probando, no sé. www.chatbratugame.com.ar ¿Se acuerdan cuando yo hacía todo eso? ¡Nya, qué época! ¡Ah, qué pedo! www.chatbratugame.com.ar Estaba viendo si ponerlo con... ....net. Aunque no soy tan popular. No tengo... No, el dinero no me sobra. ¡Het shot! ¡Het shot! Maté a uno. Maté a uno. Bueno, como dije, el dinero a mí no me sobra. Pero estaría bueno, ¿no? La idea de tener un dominio en punto net. Ya que lo compré para el bomber. Que no lo llevo ni la punta. Tendría que comprar para... ¡Ey! ¡Nada salió detrás mío! Alt-M, Alt-F. ¿Para qué es eso? Ahí para. ¡Para! Alt-F. ¿Qué hace? No, hace nada. Alt-F. Ah, espantado de completa. Uy, creo que la... Mandé macana ahí. Y Alt-M. No sé. Bueno, no importa. Pantalla completa de Alt-F. Está bueno. Pero como les dije, no puedo jugar yo. Pantalla completa. Y ya van a ver por qué. ¿Me mató? ¿Qué arma tiene? ¿De dónde sacan esas armas? L. Parece que se cortó. Mirá, tiene una tremenda arma. Yo no tengo nada. No, para cancelar. Esta. Ahí está. Ah, ahí cambian de arma. ¿Y la L para qué es? No, no tengo ni idea. Maté a uno. Maté a otro más. Yo no tengo tiempo para tu gami. Has matado a otro. Uno, dos. Uno, dos. Pum, headshot. ¿Va a venir por acá? Ah, las balas son infinitas. Va, no son infinitas. Tiene un cierto tiempo. Y si se te acaba eso. Lástima, estás. Me mató, chabón. ¿No? ¿Los dos? Los dos nos matamos. Qué bueno. Claro, es como tener 100 balas y se te acaba 100 balas. ¿Jugiste? Sí, son 100 balas justo. Miren la tensión que le puse. No, pero sinceramente está muy bueno esto. Lo recomiendo para los que no tengan una muy buena PC. Y quieran entretenerse con algo diferente. Está entretenido. Mira cómo, mató de simple. Me da bronca ya. Vamos, última ronda, última ronda. Mira, me mata con ese palito. Parece que es la que va a ese... Ese bad. Bad, bad, bad. De atrás, ahí ya sabía. Es que la resolución me está jodiendo demasiado. Es la que va. Bueno, no importa, no importa. Hay que relajarse. Hay que relajarse para poder jugar un buen juego. A los juegos hay que disfrutarlo. Soy yo, chabón. Yo también estaba confundido en tu época. Ah, jajaja. Primera vez que juego el juego. Está muy divertido. Está muy bueno. Súper liviano. Cualquiera lo va a poder jugar. Está muy bonito. Amor, se ve bien, ¿no? Para... Para hacer... Así de feo. Morito, y no me mates. Ahí está. ¡Hat Shot! Triple W. Shout for the game. Almo todo otro. Shout for the game. Soy tu, de caso. ¡Wii! Tres kills left. Ese no es mío. Miren, todo eso está por Facebook. Miren, ¿se dan cuenta? Yo no pude conectarme por Facebook. No, de vez que salga tu otro Facebook. Que no hacían quedarscenes. Que no se ha京ayos. Aaaaah, me están cansando. Qué l plywood. Y listo. He sido promovido, a no sé que... Mi nombre es Jonathan. Soy ChadPara2Game espero que les guste este corto vídeo y bueno es para mostrarles simplemente un juego diferente uber strike está muy bonito por lo menos a mí me gustó y como dije jueguenlo está bueno